Sí, en lo que va del año llevamos 27 casos de tuberculosis. Pues preocupante porque el año pasado a la altura tenemos 33 en lo que va del año. Ahorita tenemos 27, eso significa que necesitamos trabajar más y hacer búsquedas más intensivas para diagnosticar la tuberculosis. Manuel, se trabaja intensivamente en los casos que se registran únicamente en Choloma. Los que quedan sin registrarse, ¿cómo es el seguimiento? Bueno, ese es el trabajo que nosotros tenemos a nivel de salud pública, el buscar todos estos casos de sospechados de tuberculosis para evitar por lo menos más propagación de la tuberculosis y tratar de erradicarla. ¿Cómo se erradica? Bueno, encontrando estos pacientes y medicándolos, ¿verdad? Entonces, esa es preocupación de todo el sistema. Bueno, lastimosamente, pues las condiciones que hemos caído, ¿verdad? La inseguridad, falta de un vehículo en las diferentes áreas, eso significa que nosotros, pues, no hagamos un trabajo como se debe hacer, al 100%. Manuel, ¿se le da seguimiento? ¿Los tratamientos son caros? ¿Cómo se identifica esta enfermedad? Bueno, pues, signos y síntomas, ¿verdad? Pacientes con tos de más de 15 días, falta de apetito, sudoración por la noche, fiebre, cansancio, ¿verdad? Ya con un signo o dos signos de esto, entonces se manda al laboratorio a estudiar para diagnosticar la tuberculosis. ¿En relación al año anterior? En relación al año anterior, pues, tuvimos más en lo que va del año, a octubre del año pasado teníamos 33 casos, ahorita tenemos 27 casos, ¿verdad? No me alegra, al contrario, me preocupa, porque debemos de investigar más casos. No me alegra lo que tenemos, ni me preocupa lo que tenemos ya en tratamiento, sino los casos que no hemos tenido, los casos que hay que investigar, los casos que hay que traerlos para iniciar el tratamiento. Como consejero VIH, ¿cómo es el comportamiento en Choloma? Bueno, sabemos que es una preocupación igual, porque recordemos que hoy en día, pues, la juventud se nos está infectando de VIH, o se nos está enfermando de lo que es el VIH, entonces, se les aconseja a la juventud a que si use preservativos, use condones, lo ideal sería a los jóvenes que están estudiando la abstinencia de una relación sexual, ¿verdad? a su debido tiempo, y cuidémonos, ¿verdad? Cuidémonos, nosotros en las unidades de salud, y en los bares, y en los viares, proporcionamos condones para que la gente, pues, esté preparada, y prevengamos este tipo de problemas en la salud del pueblo hondureño. Pero no se ha registrado incremento, creo que ya algunas de las instancias de tratamiento, como retrovirales, esto como que le crea más confianza a la ciudadanía, y no debe ser así. No debe ser así, pero los casos van en crecimiento a veces. Estos meses, pues, no hemos tenido casos nuevos, sino que se han mantenido con la base de datos, pero siempre igual, tenemos un trabajo arduo que hacer, damos consejerías a todos los niveles, tanto en las maquilas, en los parques, tenemos todo, no solo salud pública, sino todo un equipo de trabajo, la vacunación es encargada para dar educación a las personas. Entonces, es importante saber que la prevención la tiene la persona en sus manos, usando un preservativo. En el mes de la lucha contra el cáncer, ¿se habrán actividades próximamente? Bueno, estamos en la lucha contra el cáncer este mes, tenemos una actividad para el día lunes, una marcha conmemorativa a lo que es el cáncer de mama, y la tenemos a partir de las 7 y 45, vamos a salir de la Texaco hasta el Parque Central, ahí van a haber unos actos coordinados por la doctora Michelle Bueso, que es la coordinadora municipal de salud, aquí en el municipio, y todo el equipo de salud. Así que invitamos a todas las asociaciones que quieran agregar, unirse a esta gran marcha, pues lo pueden hacer para prevención del que es el cáncer. ¡Gracias!